Buenas noches señora Hasta la vista, para mí no hay fronteras y mis sitios cualquiera Hasta la vista, buenas noches señora, recuerdos a su señor Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo Con mi guitarra, cuestas y una historia que colpa Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde está Hoy sembrando ilusiones, despertando emociones Están dormidas, es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo Y las estrellas, no me importa el futuro, repartiendo saludos Voy por la vida Buenas noches señora, recuerdos a su señor Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo Con mi guitarra, cuestas y una historia que colpa Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde está Voy sembrando ilusiones, despertando emociones Que están dormidas, es el suelo mi lecho, es el cielo mi techo Y las estrellas, no me importa el futuro, repartiendo saludos Voy por la vida Buenas noches señora, recuerdos a su señor Yo soy un vagabundo, que rueda por el mundo Con mi guitarra, cuesta y una historia que colpa Soy un halcón que vuela, que bebe en los arroyos Es fuerte y poderoso sin un sitio donde está Para ti,entially a su señor Con mi guitarra, cuesta y una historia que teca Con mi guitarra, cuesta y una historia que teca Es fuerte y megađ traded en losafar Gracias por ver el video.